En lo futbolístico me dice Miguel Agama, México pierde más de lo que gana en CONCACAF. A ver, ¿y qué quiere? ¿Que juegue en Europa? A ver, pongamos los pies en la tierra, hombre, es lo que hay. Es como que yo dijera en este momento que a Honduras ya no le hace nada jugar en CONCACAF porque ya le ha ganado a México y a todas las selecciones de CONCACAF. Pongamos los pies en la tierra, hombre. Pongamos los pies sobre la tierra porque no vamos a hacer absolutamente nada con ese típico sentimiento de grandeza. Hola chicos, bienvenidos a un video más. Esto es lo que opina la prensa de Honduras acerca de la selección mexicana mencionando que el tri fuera de CONCACAF no gana nada. Chicos, antes de comenzar no se olviden suscribirse a su canal a lo mexicano. Sin más comencemos con la información. Al fin y al cabo CONCACAF a muchas selecciones ya le está quedando pequeño. Y no porque quiero dar aires de grandeza, pero hoy por hoy ganar en CONCACAF, me van a disculpar, no tendría que ser la meta. Hoy por hoy, con todo respeto que se merece, Estados Unidos sí está bien que celebre que se le gana a México, pero Estados Unidos tendría que poner su mira, tendría que apuntar a ganarle a equipos de renombre internacional. Alemania, España, todas estas selecciones que se van a enfrentar en un mundial. Lo mismo México. México ganarle a Honduras, ganarle a El Salvador, cierto, lo tendrían que celebrar y qué chévere, qué bonito. Pero hoy por hoy México debería de enfocarse en ganarle a selecciones de gran nivel, no solamente en una eliminatoria, en una Copa Mundial. Porque es que, a ver, es cierto, muchos podrán preferir ser cabeza de ratón que cola de león. Lo mismo para Honduras, con todo respeto que se merece Estados Unidos, Canadá. A ver, usted me dice Honduras, Canadá, lo que se me viene a la mente es aquel 8-0 en el Estadio Olímpico Metropolitano. Eso es lo que se me viene a la mente cuando Honduras goleó 8-0 la selección de Canadá. Usted me dice Honduras-México, bueno, en el Azteca ya se le ha ganado, en el Olímpico ya se le ha ganado. Usted me dice Panamá incluso con México, Panamá le ha hecho buenos partidos a México en el Estadio Azteca. Costa Rica-México, ni digamos. Entonces, por eso es que digo yo que nuestras selecciones hoy por hoy tendrían que enfocarse un poquito más en no solamente ganar en el área. Los técnicos amarretes son algo que tienen que estar claros de eso. Tienen que estar claros que hoy por hoy ganarle a las selecciones de la confederación ya es como, ok, está bien, celebremos, pero... Y a las selecciones de gran nivel, ¿cuándo? Y a las selecciones de gran nivel, ¿cuándo? Entonces, ese es el mensaje que tenemos para ustedes el día de hoy. Repito, hoy no vamos a tener líneas telefónicas porque desafortunadamente hemos tenido algunos problemas técnicos. Voy a darle lectura a algunos de los mensajes. Me están pidiendo desde ya. Es más, mañana tendremos un ejercicio interesante. Vamos a tratar nosotros de poner nuestros... ¿Cómo se le llama? ¿Quiénela? O vamos a tratar de poner nuestros numeritos a los partidos de la primera jornada. En lo futbolístico, me dice Miguel Agama, México pierde más de lo que gana en CONCACAF. Otro. A ver, ¿y qué quiere? ¿Que juegue en Europa? A ver, pongamos los pies en la tierra, hombre. Es lo que hay. Es como que yo dijera en este momento que a Honduras ya no le hace nada jugar en CONCACAF porque ya le ha ganado a México y a todas las selecciones de CONCACAF. Pongamos los pies en la tierra, hombre. Pongamos los pies sobre la tierra porque no vamos a hacer absolutamente nada con ese típico sentimiento de grandeza. Hablando de sentimiento de grandeza. No me pongan a ese señor que yo no le he presentado todavía. Yo no le he presentado. Señor Camilo, bienvenido. ¿Cómo está usted? Gracias por estar con nosotros, señor Camilo. Señor Rénegas, ¿cómo está? Estoy bien, ¿no? Escuchándolo un poco sorprendido de... de la soberbia que impera en algunos sectores que afortunadamente no representa el sentir de la mayoría. Pero... yo siempre he dicho, es decir, uno no puede... uno no puede rechazar el único lugar donde uno... Claro. Lo he dicho siempre. O sea, uno no puede, como quien dice, uno no puede escupir la mano que le da de comer. ¿Cierto? Yo no diría que la mano que le da de comer porque creo que la CONCACAF no le da de comer a México. Lo contrario. Creo que es lo contrario, exactamente. México le da de comer a la CONCACAF. Pero... Es decir, yo, si yo fuese un aficionado mexicano, yo le tendría mucha consideración a la CONCACAF. ¿No? Que finalmente es el escenario donde soy... el grande, donde soy el poderoso, donde soy la potencia. Entonces, yo sigo sin entender ese... menoscado, esa prepotencia que hay en algunos sectores alrededor de la CONCACAF, ¿no? ¿Usted se imagina a Estados Unidos hoy por hoy diciendo... We don't want to play in CONCACAF. We have too many players in Europe. I mean, half of our players are from... are playing in Europe. Forget CONCACAF. We don't want to... ¿Usted se imagina eso? No, pero le pido que ponga a caption, ¿no? Sí. ¿Usted se imagina a Estados Unidos diciendo... Yo no quiero jugar en CONCACAF. Porque el 70% de mi nómina juega en Europa. Y a mí CONCACAF me huele mal. No quiero jugar en estadios malos. No quiero ir a Honduras. No quiero ir a Panamá. No quiero ir a Costa Rica. Usted se imagina... ¿Cuándo ha escuchado usted eso? Sí, por eso le digo. Me parece que hay... soberbia. Soberbia en algunos sectores. ¿Cuándo ha escuchado usted? Y es una soberbia... Le voy a decir una cosa. Es una soberbia que parte... en la mayoría de las ocasiones... de comunicadores. De comunicadores. Hay gente que compra cuentos también. O sea, porque a mí me pueden decir... Usted me puede decir a mí... Alex, tirate del puente. Yo no voy a quedar viendo así como... ¿Qué cosa más loca me estás diciendo? ¿Sí me explico? O sea, usted me puede decir misa. Quien decide si entra a la catedral... Eso lloró. Sí me explico. O sea... Yo creo que este tema... Este programa lo hemos tenido en varias ocasiones... Y siempre genera... Mucha controversia, ¿no? La verdad... La verdad es que... En respuesta a un comentario del usuario Miguel Tierno... México es parte de la CONCACAF... Y en la CONCACAF es donde a México le toca jugar. ¿Que le gustaría jugar en la UEFA? Sí. A mí me gustaría también... Vivir en un penthouse... Y tener un jet privado, ¿no? Y... Y tener ahí un condominio... Frente a... A las playas, a las costas de San Juan del Sur... Pero no puedo. ¿No? Pero no puedo. Yo le hago una pregunta. ¿Usted alguna vez ha escuchado a un argentino decir... Pero oye... Yo ya no quiero jugar en la CONCACAF... La CONCACAF me huele mal, querido. Yo ya no quiero jugar en la CONCACAF. ¿Cuántas veces? Y muchos alegamos... Y decimos que los argentinos se las tiran de muy grande. Yo nunca he escuchado a un argentino decir... Que Argentina... Con lo que ha ganado Argentina... Con lo que ha hecho... O Uruguay también, que es campeón mundial. Yo nunca he escuchado a un Uruguay yo... Decir... Yo no quiero jugar en CONCACAF. ¿Por qué? Porque tenemos que estar en una realidad. Es que aquí perdemos el piso, Camilo. Por eso le digo... A mí usted me puede decir burro... Vaya para allá y tírese... Pero allá yo sí me tiro, ¿no? Sí. Sí. No, por eso le digo. Es decir... Ahora... Ya... Este programa lo hemos hecho, Alex. Y creo que no deberíamos... Estancarnos... No, por eso le digo... 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 Gracias por ver el video